¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un sabroso pipián de camarón. Aquí me vino a ayudar mi nieta Lili, aquí a cocinar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lili y el día de hoy me encuentro con mi abuelita Lupita para ayudarle a cocinar una sabrosa comida. Para hacer esta comida, tengo un kilo de camarón. Aquí tengo el camarón bien lavadito, está fresco. Tengo semilla de calabaza, medio litro. Tengo chile verde, tres dientes de ajo, cebolla, hierba santa. Y tengo arroz, voy a hacer mi arroz blanco. Y ahora lo vamos a hacer la semilla. Vamos a echar en el comal todas las semillas de calabaza para que se empiece a asar. Le vamos a poner este leño mal con mal para que se haga la semilla. Y vamos a estar moviendo para que no se vayan a quemar las semillas. Como es comal de barro, ahí se dora más bien. Porque del otro comal no, porque luego se quema. Mientras yo esté moviendo las semillas en el comal, mi abuelita Lupita va a partir la cebolla y los chiles. Ahora voy a partir la cebolla. Y ya está. Esta cebolla se mueve con el chile, con las semillas, pero no se asa. Este es crudo. Crudo el ajo, crudo el chile y crudo la cebolla. Porque se mueve con las semillas, pero no se asa. La cebolla hace llorar uno, porque está fuerte. Ahora le voy a quitar los palos los chiles. Ahora ya vamos a sacar las semillas, porque ya se asaron. Ahora las voy a sacar del comal. Quedaron buenas cabitas. Ahora ya las voy a moler metade. Ahora le voy a echar una poquita de sal. La cebolla es una poquita de sal. Mientras que yo estoy moliendo la semilla, Lili le va a poner el arroz. Le voy a ayudar a mi abuelita Lupita a poner el arroz blanco. Primero voy a poner la olla. Ahora le voy a echar el agua. Ahora le voy a echar el arroz. Y le voy a poner un poco de sal. Ahora ya acabé de moler la semilla asada. Ahora la segunda, ya se hizo masita. Ahora le voy a mojar para que se pueda remoler. Porque este se muele seco la ternera cuando uno lo saca del comal. Pero ya la segunda ya lo moja uno para que ya lo vaya sacando la masita. Y ya se hizo masita. Ahora ya acabé de moler la semilla, le di tres pasadas, está bien remolido. Ahora voy a moler la cebolla con el chile y el ajo y la hierba santa. Yo le voy a alcanzar a mi abuelita Lupe los chiles, la cebolla, el ajo y la hierba santa. Los chiles, como están grandotes, los voy a partir para la mitad porque no se pueden moler así entero, porque me salieron bien grandes estos chiles. Ahora le voy a poner una poquita de sal. ¡Gracias! Ahora ya acabé de moler la semilla, aquí tengo la masita de pipián. Ahora vamos a bajar el arroz porque ya está bueno. Ahora voy a bajar la olla del comal porque el arroz ya está bien cocido. Ahora vamos a poner la cazuela para friar el camarón. Voy a poner la cazuela en el comal y le voy a echar aceite. Ahora ya voy a echar los camarones porque el aceite ya está caliente. Ahora le voy a echar sal. Ahora lo va a mover y le voy a estar moliendo los camarones para que no se vaya a meter mal. Mientras que se esté hirviendo el camarón, voy a batir la masa de pipián de semilla de calabaza. Ahora ya le voy a echar aceite. Y voy a pipián la cazuela porque ya está frito el camarón. Ahora le voy a mover para que se mezclen bien los camarones con el pipián. Y vamos a esperar 15 minutos para que se esté hirviendo. Ahora el pipián ya está bueno con los camarones. Ahora Lili va a servir. Y ahora le voy a servir a mi abuelita primero. Y ahora le voy a poner un poco de arroz. Y le voy a poner otro poco de arroz. Y le voy a poner otro poco de arroz. Ahorita ya vamos a comer la comida. Está bien sabroso este pipián. Está bien sabroso. El pipián con camarón. Salió muy rico. Salió bien sabroso. El pipián con camarón. Y yo soy doña Lupita. Y le mando muchos saludos y hasta luego. Yo soy Lili y hasta luego.